Hola, ¿qué tal? Quizás los 329 millones de seres humanos que hablamos en español no estemos tan al pendiente de por qué esos 178 millones de hablantes del portugués, tanto del lado ibérico, o sea en Europa, y de nuestro lado, es decir, en Brasil, muchas veces se quejan de que no se entienden entre ellos. Los estudios han coincidido en que en Brasil enriqueció de manera importante el vocabulario de la lengua portuguesa por la doble influencia de las lenguas indígenas de Brasil, como el tupí guaraní, y además de las lenguas africanas habladas por los numerosos esclavos llevados al Brasil, hasta la gramática varía entre ibéricos y brasileños. Aunque en 1991 se firmó un acuerdo para unificar la ortografía de los dos lados del mundo, solo quedó en la teoría. Las diferencias en el vocabulario, la ortografía y principalmente las reglas gramaticales son tan distantes que algunos libros llegan a tener dos ediciones, una para cada país. Y como era de esperarse, se dice que muchos portugueses sienten un cierto recelo ante la lengua del Brasil, se quejan de que su idioma se escapa del control de este lado del Atlántico. Dicen que los brasileños maltratan la lengua. Pero ahora, evidentemente la gente con estudios y cultura más amplia acepta las variantes como parte de la riqueza en el idioma. Y en ellos se está trabajando, tanto para el portugués como para el español. Síganme en las redes sociales y espero sus sugerencias para enriquecer esta sección. Nos vemos en la siguiente. Hasta ahora.